Yo creo que toda la gente que nos dedicamos a estar al frente de un escenario, siempre tienes como una balanza para medir, ¿no? ¿Sabes qué? Si me duele mucho, si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, pero como dijo la verdad, perdón, Lucerito, no me deja que le diga la verdad, pero, pues el público que te va a ver no sabe qué pasa, es decir, si estás triste, si te accidentaste, si estás pensando en otra cosa, si estás, en este caso sí, 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 pero uno tiene que salir y ella sola lo decidió, o sea, cuando pasó eso, que quizá hoy, en la función de hoy, pues ya se sabía el diagnóstico, ya se, bueno, ya se había puesto en lo que es la pérgula y eso, fueron al hospital, porque cuando pasó el domingo, antes de arrancar la función, pues nadie sabía, ¿no? Ni Juan, ni Oscar, ni nadie, ni nosotros, pensaban que era un ligamento, o algún esguince o algo, y fue hasta que acabando, agradeciéndole a Juan y a Oscar, que se la llevaron de volada aquí al Español, que está cerquita, y hicieron una radiografía primero, y vieron algo, el doctor, porque hablamos con él, el doctor vio algo que veía raro en la radiografía, por eso se hizo una tomografía en 3D, esto que se maneja ahora, y ahí aparecía, cuando da vuelta, una rajada así en la cabeza de la tibia, pero sí, el doctor dijo que era una fractura muy rara, que nunca la había visto, o sea, en la parte de la cabeza inferior de la tibia, donde es muy fuerte el hueso, ahí hay como una rajada, y lo que yo y Lucerito decíamos, cómo pudo hacer la obra del domingo, con la fractura, ¿me entiendes? ahora, bueno, pues buscaron la forma, el garrito del otro, la moleta, pero el domingo que ella tuvo que hacer la función, al haberse fracturado 10 minutos antes de que empezara, eso de verdad, sí, sí está cañón, y es de admirarse, ¿no? uno a veces, de repente, vas a hacer un show, y no, es que tengo gripa, no, es que fíjate que me duele la muñeca, o sea, el público no tiene la culpa, o sea, nosotros nos vemos al público, y sales adelante, y como venga, ¿no? yo creo que fue lo que pensó Lucerito, porque así nos los comentó Juan y Oscar, que a ver, ella dijo, por adelante, o sea, no le sacateó al tema, ¿no? entonces, pues eso se aplaude, de verdad, porque es toda una mija de sodasa. Lucero, ¿qué dice?